Haga parte de la comunidad de empresarios del Banco Caja Social. Equipo amigo del Banco Caja Social. Herramientas y beneficios para su negocio. Adquiera ya su cuenta amiga, sin cuota de manejo. Retiros ilimitados gratis. Transferencias gratis a otros bancos. Retiros ilimitados gratis en cajeros propios y Servibanca. Transferencias a otros bancos y por transfillá. Un bolsillo gratis para que guarde recursos que luego podrá usar en caso de un imprevisto. Facilidad, acceda desde la app y la página web del banco. Reciba notificaciones mediante mensaje de texto cuando haga retiros, depósitos y transferencias. Adquiera ya su cuenta amiga y facilite el crecimiento de su negocio. Conozca más sobre la comunidad de empresarios Equipo Amigo. Escanee el código o visite el sitio web www.subancoamigo.com barra equipo guión amigo. Banco Caja Social. Su Banco Amigo. Una empresa de fundación Grupo Social. Para que nogan te desarrolles en cuenta. Profe sharp essas cosas. ilaesi.